Hola, buenos días queridos alumnos y bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar de profesiones. A ver, Ricardo Vázquez es abogado. Yo soy profesor de inglés y español, claro, yo soy un profesor de inglés y español, claro. Pero, Ricardo Vázquez es un abogado, tenemos, primera pronunción, abogado. Silvia Torev está médica, Silvia Torev está médica. Arturo Soto es gerente, Arturo Soto es gerente. Luisa Peña es profesora, tenemos, gerente, profesora. Luisa Peña es profesora. Alberto Muñoz es ingeniero, ingeniero, ingeniero. Eva Diez es mujer de negocios, mujer de negocios. A ver, vamos a repetirlo otra vez. Abogado, abogado. Médica, médica. Gerente, gerente. Profesora, profesora. Ingeniero. Mujer de negocios. ¿En qué trabaja Carmen? ¿En qué trabaja Carmen? Soy abogada. Carmen es abogada. ¿Es usted profesor? ¿Es usted profesor? No. Soy estudiante. Soy estudiante. No soy un profesor, pero soy estudiante. Soy estudiante. ¿En qué trabaja señor Delgado? ¿En qué trabaja el señor Delgado? El señor Delgado es un ingeniero. Soy ingeniero. ¿Claro? Muy bien. Vamos a ver el masculino de la profesión y el femenino de la profesión. ingeniero, ingeniero, ingeniero. Ingeniero, ingeniero. Abogado, abogada. Abogada. Abogado, abogada. Médico, médico, médica, profesor, profesora, gerente, gerente, ahí no cambia esa palabra, por el masculino es un gerente, por el femenino es un gerente, por el hombre gerente, por la mujer es un gerente, no cambia la palabra. Hombre de negocios, mujer de negocios, ¿claro? Muy bien, continuamos con el verbo hablar y llamar en el presente identificativo. Ahorita vamos a ver el presente identificativo del verbo trabajar, del verbo trabajar. Los pronombres personales tenemos yo, tú, usted, cuando hablamos de una persona, cuando hablamos del director, del profesor, vamos a decir usted. Cuando hablamos de nuestros amigos, los hermanos, vamos a decir él o ella, claro, tenemos nosotros, nosotros, yo, tú es nosotros, claro, ustedes es usted en el plural, ellos es él en el plural, ellas es ella en el plural. Cuando hablamos de un grupo de chicas, vamos a decir ellas, cuando hablamos de un grupo de hombres o chicos, vamos a decir ellos, claro. Cuando hablamos de un chico, vamos a decir él, él, Brahim, él, o Antonio, él. Cuando hablamos de una chica, vamos a decir ella, Andrea, cuando Andrea no está aquí, vamos a decir ella, ella, muy bien. Yo y tú, yo trabajo, yo trabajo en el hospital, yo trabajo, tú trabajas, en la escuela, tú trabajas, yo trabajo, tú trabajas. Usted, 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 él, ella, trabajas, nosotros, y nosotras, trabajamos. Y ustedes, ellos, ellas, trabajan. Vamos a decir, trabajó, trabajas, trabaja, trabajamos, y trabaja. Eso es el verbo, trabajar, muy bien. Es el verbo del primer grupo, se termina con AR, claro. Se termina con AR. Tenemos un otro verbo, es el verbo llamarse. U, llamar, se termina en esto con AR. Este, 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 verbo es, un verbo que termina con AR, el verbo del primer grupo. Tenemos en español tres grupos, claro. Como, en francés tenemos tres grupos. Los dos verbos son del primer grupo, los verbos que terminan con AR son verbos regulares. Claro, muy bien. Yo me llamo, yo me llamo Jal, y soy profesor de español, claro. Yo me llamo, tú te llamas, usted y ella se llaman, nosotros y nosotras nos llamamos, ellos, ellas y ustedes se llaman. Claro, muchas gracias y hasta luego.